La nueva arma mortífera, su capacidad de fuego supera todo lo conocido. Se ha decidido probarla sobre la ciudad de Los Ángeles. Relámpago Azul, una siniestra amenaza se cierne sobre la humanidad. Roy Shader y Malcolm McDowell, dos colosos frente a frente en un duelo a muerte. Relámpago Azul, este sábado a las 20 por Premier.